Música CREACIÓN DIVERSIDA Música Con fuerza invitada a CREACIÓN DIVERSIDA Música 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 Buena jurado, la tiene todo, está difícil, y sigue fregación y diversión, y va a realizar todo listo de Villafrancista. Complicación de colores, ha trazado varios colores, y sigue eliminando colores, nuevos disfraces de Villafrancista. ¡Eh! ¡Nemán, papay! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Eh! ¡Ey! 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 El público está emocionado. El jurado la tiene difícil hoy. No está fácil el asunto. ¡Voy! Los muchachos de creación y diversión de Villa Francisca. ¡Buenos jugados! ¡Buenos jugados! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, ¡Qué boya! ¡Qué boya! ¡Qué boya!